Al inicio de la carrera de los artistas es difícil y tienen una historia, como es el caso de Carlos y José. ¿Dónde creen que les dieron oportunidad de grabar? Nadie les quería grabar al inicio. Entonces ellos tenían que ganarse la vida cantando en las cantinas, pero no de Monterrey ni de Reynosa. Fue en Camargo, Tamaulipas, donde ellos iban a cantar, pero ¿cuánto les pagaban por cada canción? No hombre, cuando sepan cuánto les pagaban, se va usted a reír, pero así es la historia. Así fue la historia de Carlos y José, así empezó. Estamos con Carlos y José, mis amigos, aquí en su programa. Qué señorones de veras para los corridos y para las canciones norteñas, para todos. Qué bonito de veras, créanme lo que son, una historia dentro de la música y se les aprecian bastante. Se les quiere porque son como personas y como músicos, todos, eh, todos. Creo que están dejando una cosa muy bonita en el norte de la República Mexicana desde que iniciaron, ¿no? Que fue por allá por... 68. 68. 68. Eh, don Basilio Villarreal fue el que les abrió las puertas, ¿o quién? Bueno, este, fue en McAllen, Texas. En McAllen, ¿alguna compañía por allá pequeña? Una compañía que se iniciaba, listos... ¿Sí? ¿Sí digo? Ah, bueno. Listos intactos. Sí, uh. Y hace rato. Y hace rato. Qué interesante, ¿no? En aquel entonces no había oportunidad, no les daban oportunidad, tocaban puertas y no había quien les grabara. Así era, Carlos y yo somos de Nuevo León, pero nos fuimos a Camargo, Tamaulipas, y ahí trabajando ahí en los bares, la oportunidad, y nos oyeron cantar y aquí estamos. Pero empezaron ustedes dos. Así es. Y empezaban a cantar así, a ver, hágase para acá. Avientese una, pero de aquellos tiempos así un pedacito nada más. Órale, así ahí, improvisadito. Así empezaron ellos su carrera, ¿eh? Porque no había oportunidad de grabar y cantaban así en los bares. Con solo verte, con eso estoy muy contento. Qué bonito. Y cuando les pedían un corrido de aquellos, en aquel entonces, ¿cuál era el corrido de moda? Voy a cantar un corrido, con muy triste melodía. De un terrible asesinato, en la mata de sandía. ¿Cuánto les debo? Haz lo que quieras. ¿Cuánto cobraban? Lo máximo dos pesos. Dos pesitos. Cuatro pesos. Para mí cuatro no, tan caros. Por canción, por melodía. Por melodía. Aquí fueron dos melodías, son cuatro pesos. Son cuatro pesos. Bueno. Ahorita cuándo que son, ¿qué le puedo decir? Unos veinte pesos. Equivalente ahorita. Bueno, así empezaron su carrera. Qué bonito. Ha pasado el tiempo. Han grabado muchos discos. Tenemos 69 discos. Han andado de gira en México y Estados Unidos. Han dejado todo eso tan bonito en la historia de la música norteña. Gracias por estar nuevamente aquí. Y saben una cosa, ustedes como que son buenos amuletos y siempre me traen suerte. Así que hay que agarrarlos, ¿no? Bueno, vamos ahora a... ¿Cuáles son los planes? Ahora ya estamos en... Bueno, pues los planes vamos a trabajar aquí en unas dos semanas aquí en México. Y luego ya nos vamos a terminar una gira que tenemos por un lapso de un año. Desde enero empezamos y ya terminamos en primeros de diciembre. ¿Todo el año? Todo el año. Oye, pues está bien, ¿verdad? ¿Cómo cambian los tiempos? Las camisas son diferentes, brillan. Antes no brillaban, ¿verdad? Es que nos ponemos mucho, por eso brillan. Bueno, ahora, ¿a dónde van este fin de semana? Bueno, este fin de semana íbamos a ir para Estados Unidos, pero como andamos en promoción, vino la compañía. Graban para Fonovisa, ¿verdad? Para Fonovisa y traemos este CD más reciente y andamos en promoción. Y cancelamos esta semana. ¿Y si los atienden? Bastante bien. Hasta el próximo jueves estamos en el Bailongo. Ah, muy bien, aquí en Monterrey. Bueno, pues, ¿qué le parece si antes de seguir platicando y escuchando su música, vamos a unos mensajes? Estamos con Carlos y José. Con Soltero. Bien, entonces vamos a seguir con esta energía musical. No toda la gente es como Jesús Soltero. Vita, no me desaires. Este, Carlos Junior. Llame. Y esto se puso bueno. Jefe de jefes de la onda Lupera Jesús Soltero. Lupera Jesús Soltero. Lupera Jesús Soltero.